Lo que ha ocurrido en medio de un accidente registrado y que tiene estas imágenes. Ocurrió en la carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 30 en Lurín. Se trata de un bus de transporte de personal que sufrió este accidente. Lamentablemente cuatro personas fallecieron, varios quedaron heridos. Esto ocurrió cuando el vehículo que transportaba a trabajadores de la empresa Tigre se despistó mientras circulaba en sentido al sur. Llegó la policía, los bomberos para brindar la ayuda necesaria. Dos de los fallecidos, de acuerdo a esta primera información, quedaron atrapados bajo el bus. Mientras otros dos fueron encontrados en la vía. Los heridos ya han sido trasladados a diferentes centros médicos. El tránsito está restringido, solamente se encuentra habilitado el carril en sentido norte a su. Vean lo ocurrido en Villa El Salvador con una mujer que durante meses fue víctima de acoso a través de las redes sociales hasta que lamentablemente se concretó su secuestro. Su obsesión lo llevó a raptarla, golpearla y hasta al trazarla. Una mujer fue víctima de Juan Calderón Montoya, un hombre de 53 años que desde hace mucho tiempo la acosaba por medio de redes sociales. Anhelaba el día de tenerla cerca de él y así sucedió. No tiene ningún vínculo, pero por referencia de la familia se tiene conocimiento de que este sujeto estaba obsesionado con ella. Aprovechó la oscuridad para con un arma amenazarla y obligarla a ir a un hotel. Este sujeto, con esta arma de fuego, la golpea en la cabeza y la amenaza a la víctima. La lleva unos metros más adelante y en un mototaxi se la lleva hasta inmediaciones de un hotel. Fue en este hostal donde una mujer estuvo varias horas en cautiverio, además de haber sido abusada sexualmente por su acosador. Ahí lo esperaban dos de sus cómplices, Silvio Celis Salazar, alias Cachetón, y Silvio Celis Romero, un padre y su hijo que eran los propietarios del establecimiento, y quienes encubrieron este atroz delito negando a la policía que la mujer se encontraba en el lugar. Según el hijo de uno de los detenidos, el acosador habría visitado en varias ocasiones el establecimiento. La mujer ya se encuentra a salvo con su familia, mientras que al agresor le esperan varios años en la cárcel, ya que al parecer esta joven no habría sido su única víctima. La mujer ya se encuentra a salvo con su familia,